Este lunes 1 de noviembre se celebra, como cada año, el Día de Todos los Santos. Es un día especial en el calendario, el que se honra a los seres queridos que han fallecido. Una jornada en la que los cementerios se inundan de gente para visitar y recordar a los nuestros, adornando las tumbas con flores. Sin embargo, el de este año 2021 será un tanto diferente a causa del coronavirus. Las medidas de seguridad impuestas para frenar los contagios hacen que, por ejemplo, no podamos visitar un camposanto de otra comunidad autónoma. Igualmente, es muy común poner velas en las tumbas durante el día o la noche, que va del 31 de octubre al 1 de noviembre, durante la conocida como la noche de todos los santos. En Aldea Fortedogrande, del municipio de Granados, Baja Verapaz, podemos visualizar el empeño con el que adornan a los fieles divuntos las familias del municipio, colocando coronas de flores, rosas y velas en honor a todos los santos. Para muchos historiadores, esta es una tradición de origen católico, instituida por el Papa Urbano IV y que llegó al nuevo continente, traída por los españoles. En esta fecha, a las personas honran la memoria de aquellos seres queridos que ya dejaron de existir. De acuerdo con Miguel Álvarez, cronista de la ciudad de Guatemala, En Guatemala, después de la Navidad, el Día de los Santos, es una de las fechas más importantes en nuestra cultura, ya que su celebración está directamente ligada a la espiritualidad, sin importar la religión de las personas. En Guatemala, esta tradición cobra vida a través de distintas expresiones culturales, que van desde la costumbre de visitar los cementerios y campos santos, hasta volar bariletes y preparar comidas exóticas como el fiambre. Además, las personas realizan trabajos de pintura en los pantiones para decorarlos de una mejor manera posible. El 1 de noviembre es una muestra de la cultura viva que posee Guatemala, y que representa a sus habitantes ante el resto del mundo. Otro motivo para sentirnos orgullosos de pertenecer a este país, y por qué no decirlo al municipio de Granados, departamento de Baja Verapaz. ¿Por qué se celebra el 1 de noviembre, el Día de todos los Santos? El Día de todos los Santos se celebra este 1 de noviembre y es feriado en muchos países, sobre todo de tradición cristiana, para homenajear a todos los santos conocidos y desconocidos. La fecha se conmemora desde el año 835, cuando el Papa Gregorio IV la estableció en el calendario, después de que el Papa Gregorio III consagrara una capilla en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, en honor a todos los Santos. Tradiciones guatemaltecas afloran en el Día de todos los Santos. Guatemala celebra el 1 de noviembre, el Día de todos los Santos, fecha en que se recuerda con especial devoción, queridos que ya partieron al más allá. Las personas acuden a los cementerios junto a su familia para adornar con flores las tumbas de los difuntos y acompañarlos con rezos y profundo sentimiento de fervor. La historia cuenta que cuando los conquistadores llegaron a tierras americanas, establecieron la celebración en esta fecha, para honrar a los cristianos que llevaron una vida ejemplar, siguiendo la santidad de Jesucristo. El Día de todos los Santos es una fecha importante para diferentes municipios y puntos de Guatemala, ¿por qué no decirlo en Aldea Potero Grande, Granados, Baja Verapaz? Se trata de una festividad que celebra la gastronomía, las costumbres, el color de la indumentaria y el vuelo de los bariletes. Además, es tomado como un día de descanso que entra dentro de los azuetos del país. Esta bonita tradición es definida como una solemnidad religiosa, con especial significado para las iglesias cristianas católicas, que rinde homenaje a todas las almas de los fallecidos, consideradas santas, por estar en la presencia de Dios. Hemos llegado al final de nuestro video, en la celebración del 1 de noviembre, en honor a todos los santos. No olviden suscribirse a nuestro canal, la suscripción es completamente gratis. Muchas gracias y hasta la próxima.